No, no cuentan nada más, nada más Te darán ni la mitad de todo lo que sirve a tu felicidad La unión hace la fuerza, la familia que se unida Haz con amor que el amor se cura, no existe genio sin figura Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Así que agarra fuerte lo que tienes, el que quiere, puede Vive con amor, compasión y honestidad La vida no nos cuenta nada, nada más Si viene un hombre para una amistad ¿Cómo lo hace perdonar? No, ya se acabó el agua, vecinos ¿Cómo que se acabó? ¿Cómo que se acabó? Ya va, Lele, hasta parece procesón de chalma, no inventen Miren, si hubiéramos hecho una cola como debíamos Todos hubiéramos alcanzado aunque sea una cola A ver, a ver, ya viene por mi agua ¡Ey, chávenlo, vecinos! ¡Ojalá, chávenla! ¡Sáquenla! Por favor, vecinos, la calma, por favor ¡Que se la lleven! ¡Sáquenla, por favor! ¡Ey, chávenla, déjate fuera! ¡Ey, chávenla, déjate, 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 déjate Aquí nunca vamos a progresar, vecinos ¡Que guardemos la calma! ¡Que guardemos la calma, comadre! ¡Hay que darles un merecido a estas desgraciadas! ¡No, no, 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 no! ¡Calma, calma, calma! ¡Por favor, calma, calma, calma! ¡Ya de tal cual, no hay agua! Está re feo, ¿verdad? Sí, sí No manches Tanto mugre leo por el agua Cuando en un ratito nos va a caer un diluvio ¡Mi mente! ¿Qué? ¿Qué neta estaba pensando en lo mismo? ¡Lichitos! ¡Ay, cómo vamos a guardar la calma, comadre! ¡Te pasas! Si aquí es la ley de la selva Si uno no se pone a lo fiera Nomás no sobrevive Todo porque las pipas que nos prometieron Nomás ni llegan Ni llegarán, comadre Tú ya sabes cómo son estos polítiquillos Puras promesas mentiras Va a vernos la cara de sus bonitos pascuatos Miren, comadre ¿No ves que está ahí el hijo de baldomiros y fuentes? Y ni más que me luce con la hija de Josué Cervantes ¿Neta eres hijo de baldomiros y fuentes? ¿Neta no lo sabías? Sí Mi papá odia el tuyo Toda la bola de metiches en la colonia lo saben O sea, ¿qué lo conoces? A mi jefe Pues qué onda ¿Qué no nos hemos visto en los partidos de las canchas? Donde siempre pierden, por cierto No, no, no Creo que te informaron mal Es tu papito y sus bonitos los que tienen que comprar el árbitro Para llegar a los penales Pero ahora que te veo bien Ya me acordé de ti Tú estabas en lo de la reforestación del eje, ¿verdad? Así bien vestidita junto a tu papita, ¿o no, mi rey? Ay, mero bonita Ni cómo olvidarte Si te veías rete guapita junto a tu mamacita Las dos bien chulas Digo, con todo respeto, ¿eh? Cinco de torreo Pues sí Entonces Ya nos conocemos Híjole, comadre Como que este parecito uno más uno O sea, hace dos Se están echando ojitos, ¿no? Escúchame lo que le digo Cuando los papás sepan que los bichoncitos se gustan Va a llover sangre, comadre ¡Sangre! No diga eso, comadre ¿Eh? Deputado Si de lo que se trata aquí es de ganarse a los vecinos Pues despensas, pipas de agua, circo Muchachonas Muchachonas en tanga Lo que sea, pues ¡Sombre! Esto es un chiquero Todo por el polvo de excremento que tenemos en esta ciudad de porquería ¿Cómo que para arrastrar si se puede repartir adentro? Me sorprende, milic ¿Cómo? Pues pa' que vengan a los eventos del partido A eso se llama arrastrar Aborregar Jalar el carro, milic Bueno Además, esa es una práctica bien sabida del partido Y sabemos que funciona No, no, no Bueno Yo nomás digo que eso es lo que los votantes quieren Que les votemos algo Bueno, mire Tráigame, aunque sea media pipa de agua y ahí muere Si estuviéramos en los Miami Otra cosa sería ¿Verdad, Comanche? Mire Con que nos den media cubeta por vecino Ahí la hacemos El resto si quiere Pues lo guarda y ahorra Bueno Ay, acuérdese que los contrincantes tienen orejas, ¿eh? Si se les llega a ellos esa idea No las van a... Bueno, pa' qué le digo No las van a molar, ¿eh? ¿Cómo? No No es cierto, diputado Eso es una mentira Un espejismo No, pues claro que voy a investigar ¿Qué pasa? Sí, como usted diga, Meli Desgraciado Un mequetrefe Ese desgraciado de Josué Cervantes Me los va a pagar Me juro que si me lo puso en el camino esta vez Le parto la cara a él y a toda su descendencia Empezando por su abuela Valti Deja de hacerte de enemigos, por Dios Hay que ser civilizados como los gringos ¿Sabes qué hizo ese desgraciado? ¿Sabes qué hizo? ¡Vecinos! Traigan sus cubetas para que les dé agua Agua pura y cristalina Que nos manda el partido El único, el único vecino Que vana por las necesidades de nuestra comunidad ¡Adelante! ¡Venga por tu cagua! Fórmense, fórmense Tu papá se las está dando de mega héroes por acá, ¿no? Ay, Meli ¿Se ha vestido todo el chorizo que les está ventando a todos los vecinos? ¿O qué? ¿Cómo ves? Pues es mi papá, pero se pasa Ojalá le importara a la comunidad Lo hace solo para ganar votos Órale Entonces es verdad que eres bien cerebrito Obvio que no se necesitan neuronas Para saber que mi papá es igualito al tuyo Son un par de puercos tras el odasal de sus partidos ¿Me vas? ¿Y a poco quieres que me forme? Si fue mi jefe el que trajo el agua a los vecinos, ¿no? Ah, sí Pero le van a faltar como cinco o seis pipas Para dejar contenta a toda la colonia Como sea, mejor que no nos vea platicando Porque no le va a latir nadita ¿Cómo me dijiste que te llamabas? ¿Pilar? Sí, Pilar Y tú Agustín, ¿verdad? Al mismo Oye ¿Qué onda? ¿No quieres venir aquí a los juegos como eso del atardecer? Nah, ¿a qué huir a los juegos a eso del atardecer? Pues, la nota está mega rayado, ¿eh? Hay un rinconcito así bien padre Que cuando se ve el sol se ven todos los foquitos de la ciudad prendidos Bueno, igual no te interesa, pero... Digo, por si quieres seguir hablando conmigo y así, ahí está muy padre Grisanto Sí, jefe ¿Ese es el hijo de la bestia? Sí Es él, jefe ¡Pilar! ¿Qué te dije? ¡Torro! Nomás te voy a ver con la bestia esa Y te juro que te acuerdas de mi hija ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar como siempre? No te digo, eres un insolente Ay, bueno, ya, ¿qué pasó? ¿Trajeron agua? Agua Mi papá trajo una pipa Pues sí, y además, nada más sobraron dos cubetas Qué bárbaro, los hubieras visto, parecían lobos Y que me encuentro esta chamaca babosa Hablando con el enemigo muy a gusto Ay, no te creo que el mismísimo licenciado Baldovidos y Fuentes estaba en la fila Claro que no, mamá Y mi papá está como siempre exagerando Yo nada más estaba al lado de su hijo No estábamos haciendo nada Es lo mismo, estabas con el enemigo Chamaca traidora esta ¡Vamosa! Si no hubiera estado tu mamita, hubieras visto la zurra que te doy, ¿eh? Ay, bueno, ya, Josué, párale Lo bueno es que trajiste agua Conseguí que el partido la soltara ¿Y las cervezas las compraste? No, ya sabes que no me gusta que bebas en la comida porque luego te pones bien... Bueno, ya, ya, ya vas a empezar otra vez, por favor Entiéndelo, tú no gobiernas mi vida Tú no me mandas, ¿verdad? Ay, ustedes Mejor comemos, ¿no? Sí, mija Ah, ¿y ahora qué haces? Me voy a preparar una cuba Ya que en esta mugrosa casa nunca hay una maldita cerveza Que ni crea que me voy a quedar así sentadito viendo cómo se roba mi gente, ¿eh? Ay, los vecinos no son tu gente Ellos se van con quien les cumpla Son una bola de interesados Sí, pero esa bola es mía Y ya me voy Que seguro el Comanche me tiene una mesa en el billar Los muchachos me deben de estar esperando ¿Y ahora tú? ¿Por qué tan perfumadito? Ah, cuidadito con que te andes pasando del otro lado, ¿eh? Porque de esta casa no sales vivo, ¿eh? Ah, hombre, es broma, es broma Oye, ¿te vienes a jugar un dominó con los hombres? Vamos a quebrar a Josué Cervantes Ay, no, pa Te digo que te me estás volviendo del otro lado ¿Cómo no vas a querer? Dale una buena madrina así, desgraciado, traidor, rata Pero no te preocupes Yo te voy a meter al plan A mí no me haces mensa Tú te vas a ir a ver a una muchacha, ¿verdad? ¿Quién es, eh? Ay, mamá No me vayas a salir igual de cariño que tu padre, ¿eh? Con quien sea que te andes acostando Oye, no me estoy acostando con nadie, mamá Mamá, me voy Te lo advierto, Agustín, ¿eh? Ay, mi hijo tan chulo, tan bonito, tan precioso Ay, salió igualito a mí, ay, cojita No lo pensé Fue lo que dijiste ayer Que sin querer Me encontraste y te gusté Y acercaste a mí sin saber por qué No podía decir... Eres un puerco Esa idea de traer pipas a la colonia era mía No lo dije en mi discurso de campaña Mira qué novedad ¿Desde cuándo las ideas son propiedad privada, eh, licenciado? Desde que el contrincante es una copia chafa Que no tiene imaginación Estás bien loquito si piensas que de aquí se ve bonita la tarde Puro pasto No, por eso es que en la onda no es por acá, mi reina ¿Me acompañas? ¿A dónde? Te voy a mostrar el mejor lugar de los multifamilias El mejor lugar es la azotea de mi edificio ¿Apostamos? ¿Apostamos? ¿Estás lista? No lo pensé Por lo que dijiste ayer Que sin querer ¡Qué padre! ¿Me gusta? ¡Está increíble! ¿Cómo hiciste esta onda? Pues así Haciéndola no hay de otra Luego me alucino y creo que si Pongo una red de tubos que capten agua de lluvia Pues ya podemos vivir aquí, ¿no? Estás bien loco Sería padre captar agua de lluvia, ¿no? ¡Increíble! ¿Qué? ¿Aquí traes a tus novias y les echas choro? No, no a todas Nada más a ti Deja de explicar Solo te convences Porque todo loco ¡Nos vamos a ver en la turna! ¡Vas a terminar en la cárcel! ¡Marrando! ¡Maldito licenciado! ¡Es un cocheco! ¡Venga, carajo! ¡Trátame! Si lo que yo digo Es que si ya tenemos la tecnología Para captar el agua de lluvia Pues a ver Podemos hacerla potable Y no sé qué tanta cosa Entonces, ¿por qué nos desea? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos inmensas, comadre Por eso no prosperamos ¡Ay! ¡Ay! Parece que alguien en la guaceta ¡Ay, comadre! Mire, mire, comadre Lo que estoy viendo ¡Híjoles! Si sus papás se enteran De que se andan dando de besotes Mira nomás la masacre Que van a provocar aquí ¡Oh! No parece que tengan idea, comadre ¡Ay! Pero pues también ¿Qué culpa tienen los pobres chamacos Que los papás sean retetarados? ¿Y qué culpa vamos a tener nosotros Cuando José y Valdomiro Se declaren la guerra Y nos agarren a nosotros De carne de cañón? Ay, te esperes Que ni se les ocurra Vas a dar una calentadita Ese crisanto, ¿eh? Digo, ya estuvo, ¿no crees? Sí, patrón Para que nos vayan respetando ¿Viste? Bueno, ya estuvo, ¿eh? Yo, la comadre Lupe Les vamos a cuidar el secreto ¿Verdad, comadre? Sí, patrón Gracias Digo, que muchas gracias Sí, no entienden, ¿eh? Se pasan de buena onda Ay, todo sea por el amor Que es tan cursi Y por los besotes Que se estaban dando Ayer rido O sea, yo herida aquí de muerte Y la princesa en el chisme Como siempre Faltándole al respeto A quien la trajo al mundo Ya, hombre, déjala Necesita tener amigos No me vas a salir Con que eres amiga Del hijo de la bestia ¿Verdad, digital? ¿Cómo crees, Josué? Pilar no tiene nada que ver Con esa gente ¿Y si tuviera que...? Te saco a patadas De la casa, hija ¡Eso soy! Te lo digo de una vez, hija Tienes prohibido Terminantemente Tener cualquier tipo de cruce Sea hasta una simple Y lejana mirada Con el hijo de la bestia ¿Qué? ¡Papá, tinta que te está Volviendo loco! Tú no me puedes prohibir Una simple mirada Claro que te puedo prohibir Lo que se me dé la gana ¿Y sabes por qué? Porque soy tu padre ¿Eh? Y todo lo que tenga que ver Con los cifuentes Apesta Así que ya sabes, hija Si quieres ser una apestada Me vas de aquí ¿Eh? Y de paso Vas a dejar de ser Mi hija Así que ya lo sabes ¡Esta jera, Josué! Además, Pilar Jamás Tú salías miradas Con esa gentusa No le hagas caso, mi amor Está bebido No, 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 no No estoy venido, Berta Y si no estuviera No importa ¿Eh? Lo que si tienes muy en cuenta Y que les quede claro Es que miren, con esto Con esto Se declaró la guerra Los multifamiliares Así que tengan mucho cuidado ¿Eh? Con quién hablan Y con quién se juntan ¿Le vas a echar a Crisanto? Sí, le vamos a echar montón Le va a llover por todos lados Así es que tú, mi hijo ¡Mi hijo! Ahorita mismo agarras el van Y vas y le rompes el parabrisas Pero que nadie se dé cuenta, ¿eh? Nel, yo no me voy a meter En su guerra estúpida ¿Qué estás diciendo? Pues que neta Que a mi hijo Sué Cervantes no me ha hecho nada ¿Por qué le voy a romper el parabrisas? ¡Caitor! ¡Cobarde! ¡Eso es lo que eres! ¡Te me largas ahorita mismo! ¡Órale! Agustín, mi hijito ¡Mi hijo! ¡Ey, ey, ey, ey! Déjalo Que se vayan a pensar las cosas Ahorita le hablo al Comanche Pa' que le eche un ojo ¿Eh? ¿Usted? Déjenmelo a mí Yo un mago insolente Ándele Atiéndeme No, pues Ahora sí que como dice el dicho Son más los truenos que el agua Se me ocurre a ti Espérate Comanche Ya párale Ya párale Lo vas a matar ¡Ahora sí que amarga la policía Pero el Comanche me sacó de allí Antes de que yo pudiera decir nada Pues eso, bien No podemos permitir que salgas perjudicado En la guerra contra Josué Cervantes Yo no soy parte de tu guerra ¡Eres mi hijo! Aunque no lo quieras Hay que esconderlo Baldomino Escóndelo Y si nomás se va a casa de una vecina Digo Para que esté cerca ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Buenos días, Lupe! ¿Cómo te va, Lupe? ¡Ay, Bertita! Pues muy bien Muchas gracias Ahí ya sabe Con los problemas Pero pues ahí la llevamos Oye, supiste que ayer El hijo de Baldomino Atacó a Crisanto ¿A Crisanto? ¿Qué, qué, qué Crisanto? ¡Ah! Es el secretario de su marido, ¿verdad? ¡Es de mero, Lupe! ¡Ay, pero si hasta has bailado con él En las fiestas del partido! ¡No! Lo que quiero decir es que yo no sabía Que Agustín hubiera hecho eso Y se me hace muy raro, ¿eh? Porque ese muchacho no es malicioso Oye, y por cierto Su hija ya lo sabe ¿Ya que venía al caso mi hija? ¡Ah, no! ¡Pues a nada! Yo no, nada más para saber Si alguien más lo sabía No, ¿qué estás implicando, eh? Su papá también tiene la sospecha De que ella y el hijo de Baldomino Están... ¡Ay, no, no, no! Bertita, si yo no sé nada Yo nada más por mandarle saludos a la familia Bueno, pues, con su permiso ¡Lupe! ¡Lupe, ven! Yo no soy tonta, ¿eh? Si has visto a Pilar con ese muchacho ¿No lo tienes que decir? ¡Ay, sí, claro! Pues si los veo Pero como no les he visto Pues yo no digo nada Ay, qué pena lo de Grisanto Con lo bonito que va Y la verdad Ojalá que se reponga Bueno, ahí la dejo Con su permiso Que tenga un buen día Josué Tienes razón sobre Pilar Y el muchachito Es el hijo de la bestia No, no No tengo pruebas Pero allá hay algo, ¿eh? Tenemos que investigar No puedes permitir Que Baldomiro Use a nuestra hija Contra ti Eso sí, nunca, ¿eh? La buena noticia Es que Grisanto está vivo La mala es que todavía No reacciona Estoy seguro Que él va a explicarlo todo Él sabe que me atacó Pensando que yo era otra persona Por cierto El otro día me acordé De tu idea De captar el agua de lluvia ¿En serio? Neta Y los vecinitos Ya se prendieron Y están trabajando en ello Cuidar el agua Es una preocupación En todo el mundo Por eso en nuestras casas Hay que usar regaderas Y muebles de baño Ahorradores ¡Firman! 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 ¡Firman!